Puedes pedirte un Sprite o una coca con Valentine's Donde puedes pedir café, si no te gusta pide que un té Igual es que no tienes sed, así que no me vengas a joder Con las lenias y por angón, de que quieres una birra sin alcohol Las birras son siempre con alcohol Las birras son siempre con alcohol Las birras Dí que tienes que conocer, tú no tienes lo que quiero decir No se trata de beber alcohol o de aguantar hasta que salga el sol Pero no existe ninguna razón para que insultes a mi religión Así que venga, decidete y pide de algo pero sin joder Las birras son siempre con alcohol Las birras son siempre con alcohol Las birras Hasta de verlos a mi alrededor Haciendo los cuerdos gritan rock and roll Para que no se den vuelve a currar Y los domingos quedan para ensayar Buena colonia en su local Y solo canta para poder follar Hay mucho para hacer en el rock and roll Son vasos como birras sin alcohol Las birras Las birras son siempre con alcohol 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 ¡Las vidras! ¡Hoy que cobre el dolor! ¡Llevo al putito! Esta misión ha sido tomada por el Comando Birro Terrorista. ¡La Horda Birro Maníaca! ¡El Frente Birrocida! ¡Y por mí! ¡Vamos! ¡Fiesta!